Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Precisamente nos encontramos acá en el Paseo del Río con el candidato a la presidenta, Juan Manuel Galán, que nos hablará acerca de lo que trae, bueno, la subvenida por Barranca Bermeja. Muy buenas tardes Juan Manuel y bueno, coméntenos acerca, primero que todo le voy a hacer la pregunta, fue el impulsador de que Barranca Bermeja fuera distrito de Barranca Bermeja. Bueno, cuéntenos acerca de eso. Bueno, muy buenas tardes, saludo a los televidentes de enlace televisión en este momento que nos ven en Barranca Bermeja, en toda la región del Magdalena Medio. Sí, yo fui autor del primer proyecto para declarar distrito petroquímico, portuario y turístico a Barranca Bermeja, con tres componentes fundamentales. Portuario, porque Barranca Bermeja, por su conexión con el río Magdalena, por el muelle en el que nos encontramos y todo, tiene un potencial de transporte de carga muy significativo si se logra el dragado del río Magdalena y garantizar toda su navegabilidad hasta los puertos de la costa caribe, en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, para de esa manera poder fortalecer la capacidad de transporte de carga y de generación de ingresos aquí en la ciudad. Como una nueva fuente de riqueza, el pospetróleo, la era pospetrolera de Barranca Bermeja, se llama biodiversidad, se llama bioeconomía. Y eso se desarrolla con ciencia, tecnología e innovación. Por eso me he comprometido con Barranca Bermeja, a que el primer centro de ciencia, tecnología e innovación de la región del oriente colombiano tendrá como sede Barranca Bermeja. Juan Manuel, bueno, cuéntenos también en esta correría por el Magdalena Medio, ¿qué propuesta trae usted para la presidencia de Colón? Bueno, el primer acto de gobierno, el 7 de agosto, como presidente de la República recién posesionado, será expedir el decreto de declaratoria de emergencia social y económica para atender el problema del hambre en nuestro país. Cero hambre en Colombia, uno de cada dos colombianos. Tiene padecimiento de hambre, sufre hambre, no puede alimentarse, no accede alimento. Especialmente los niños de cinco años que están en pleno desarrollo cerebral, que si no tienen los nutrientes que necesitan, pues van a terminar siendo seres humanos incompletos. Por último, Juan Manuel, ¿por qué la comunidad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio debe votar por usted? Porque tengo la capacidad, la firmeza de carácter y la sensibilidad como líder político para entender las realidades del territorio y de las comunidades, porque tengo la responsabilidad de defender un legado histórico, que es el legado del nuevo liberalismo, que con mi hermano Carlos Fernando Galán no estamos liderando, que es el legado de Luis Carlos Galán, de mi padre que entregó su vida por defender ese legado. Con Ciso, ¿qué es lo que más le gusta de Barranca Bermeja? Su escenario geográfico. Mire esto, esto es una belleza, esto lo debería conocer todo Colombia y el mundo. La biodiversidad, este hermoso río que tenemos que recuperar, que tenemos que hacer que sea navegable, que sea una atracción turística, que sea fuente de riqueza y de empleo en economía verde. Es lo más hermoso que tiene Barranca Bermeja y su gente. Aquí están los liderazgos históricos sindicales, obreros, de campesinos, de grupos étnicos. Barranca Bermeja tiene una riqueza humana también migratoria de toda la región del Magdalena Medio, extraordinaria, con afrodescendientes, con aportes de diversidad humana, que la hacen aún más diversa. Gracias Juan Manuel por estar en Enlace Noticias, precisamente como lo ha manifestado él, ha venido en su correría por el Magdalena Medio, precisamente en el Paseo del Río, estará mañana en la ciudad de Bucaramanga. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias.